No hay amor No hay amor Ya no hay nadie sincero Todo es lujo y dinero Y pan se da No hay amor No hay amor Los que son tus amigos Pueden ser enemigos Alguna vez Ya no hay amor Ya no hay gente buena Solo hay dolor Madre en este mundo Ya vale la pena No hay amor No hay amor Y aunque todo es mentira Hay consuelo en la vida Existe Dios Y puro aprieta sonoro Oiga Ya no hay amor Ya no hay amor Ya no hay gente buena Solo hay dolor Solo hay dolor Nada en este mundo Ya vale la pena No hay amor No hay amor No hay amor Y aunque todo es mentira Hay consuelo en la vida Que existe Dios No hay amor No hay amor